Si pudieras prestarme dos taleros o tres, pero hazte a la idea que no lo vas a ver, me chudaría, me chudaría la vena otra vez. Si pudieras con B, ma con el calcetín, si pudieras pillar dos taleros a mí, me chudaría, me chudaría la vena otra vez. Prometo ver, malo yu yu, la tesadona y la ambulancia, pero nunca, nunca va a dejar la mandanza. Prometo ver, estrellita, quiero encontrarme con mi mar, pero nunca, nunca va a dejar la mandanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!